El cambio que ha ocurrido en Andalucía Quiero hacer mención al cambio que ha ocurrido en Andalucía porque era un titular bastante anhelado y esperado por los linarenses que por fin lo tenemos aquí y bueno, desde aquí, como no, una vez más le vamos a mandar un fuerte abrazo a nuestro presidente Juan Manuel Moreno que además ahora es presidente de la Junta de Andalucía sabemos que está más que comprometido por Linares ha venido ya, no sé, 12, 13 veces a visitarnos conoce perfectamente la situación que tiene Linares y evidentemente seguro que algo bueno trae tanto como para Andalucía como para los pueblos que forman parte de Andalucía y ciudades como es Linares y en tercer lugar, ya entrando en materia el hilo de esta rueda de prensa es muy sencillo y venimos a llamar al orden al Partido Socialista este secretario general del Partido Popular de Linares llama al orden al secretario general del Partido Socialista de Linares y no es por nada, es que la actitud del Partido Socialista orquestada por el secretario general del Partido Socialista clama al cielo no es por nada pero su actitud cobarde que se esconde tras sus propias siglas y orquesta lo que está ocurriendo en el Partido Socialista de Linares y que sin duda afecta a Linares no se puede consentir y esto no viene motivado nada más que por esas acusaciones que ha vertido ya en no sé cuántas ocasiones diciendo que el Partido Popular sostiene a un alcalde por cierto, imputado, investigado jugando con las palabras jugando con esos términos que se salen del algor que utilizamos los ciudadanos de forma cotidiana en la calle pero que lo hacen de forma intencionada para crear esa confusión de la que se suelen aprovechar los políticos del Partido Socialista para ganar elecciones para mantener al pueblo en una situación de confusión que evidentemente ha formado el módulo operandi del Partido Socialista de los últimos 40 años ese Partido Socialista tan mediocre como interesado tan mediocre, repito como interesado que solo representa a esos militantes que están ahí por interés o que buscan algo de interés porque los socialistas de corazón y que piensan que el socialismo es algo más que todo eso se declaran absolutamente huérfanos en esta ciudad no tienen representación política su idea, dicen no están representadas me gusta que lo digan abiertamente y me gusta que lo digan sin miedo porque eso significa que algo bueno puede ocurrir en el Partido Socialista y sin duda un Partido Socialista fuerte, Linares hará que la democracia fluya y que podamos llegar a acuerdos y podamos hacer cosas en esta ciudad donde hay tanta gente que piensa de esa forma como de la nuestra Linares necesita una representación política a la altura de las circunstancias que tiene no podemos consentir en absoluto que Linares siga a disposición del Partido Socialista eso se ha acabado el Partido Popular ahora tiene la responsabilidad de gobernar este ayuntamiento tiene la responsabilidad de sacar adelante esta ciudad y solo lo podrá hacer si la representación que tenga el Partido Socialista y el resto de fuerzas políticas dentro del ayuntamiento no sigan bloqueando todo lo que se hace ustedes habrán visto en estos últimos años como cualquier cosa que el Partido Popular ha puesto sobre la mesa de un pleno en el ayuntamiento de Linares de forma sistemática el Partido Socialista ha dicho no por lo contrario el Partido Popular ha apoyado cualquier cosa que hemos creído que ha sido buena para Linares y no solo eso sino que además la ha enriquecido y ha velado por su cumplimiento nosotros pedimos coherencia al Partido Socialista el Partido Socialista tiene que ser coherente y su secretario general tiene que ser coherente con lo que dice y con lo que hace es que discúlpenme pero quien puso quien volvió a poner a Juan Fernández de nuevo al frente de la alcaldía de Linares no fue otro no más que el Partido Socialista no nos puede venir ahora a acusar de que nosotros lo sostenemos no mire usted lo puso usted ahí lo han puesto ustedes ¿por qué? no lo sabemos eso es cosa suya del propio Partido Socialista pero sin duda primero lo ponen y después lo dejan tirado y que dejen tirado al alcalde de Linares a mí me importa bien poco pero que dejen tirado a Linares me importa mucho muchísimo renunciaron absolutamente a todas sus delegaciones dentro del Ayuntamiento de Linares lo hicieron miren ustedes eso es como dejar un autobús soltarse de mano dejarlo a la deriva pero eso sí sin soltar el sillón porque bien que siguen ocupando ese sillón evidentemente por dinero porque cobrar por estar en esos sillones y asistiendo a las comisiones a los plenos y a todo esto que hacen disculpen ustedes pero es que lo están cobrando a diferencia de lo que ha hecho el Partido Popular el Partido Popular cuando el Partido Socialista dio esa espantada y dejó al alcalde solo entendió entendió que Linares no se podía quedar a la deriva miren ustedes las comisiones no son más que unas meras reuniones de trabajo donde se juntan funcionarios con los representantes políticos y deciden lo que se hace tanto con una licencia de obra como dotación que haya que comprar o incluso el pago de sentencias millonarias que como saben hemos tenido y estamos teniendo que pagar por culpa del mal trabajo que ha hecho el Partido Socialista que bien que se ha empeñado en un día esta ciudad y miren ustedes lo está consiguiendo esa reunión de trabajo hay que convocarla porque que un vecino necesite una licencia de obra y no se le dé porque no se convoca pues disculpen pero es intolerable y el Partido Socialista lo que ha hecho ha sido dejar esas mesas de trabajo huérfanas dejar sus delegaciones dejar al alcalde solo y el Partido Popular por mera responsabilidad se está encargando de convocar esas comisiones y que eso fluya y que en el ayuntamiento los funcionarios puedan seguir trabajando eso sí claro eso ha fastidiado mucho al Partido Socialista es normal es que ese era su plan el plan para boicotear a esta ciudad como revancha a un alcalde que ahora bueno pues no quiere se trata de arrimar el hombro y esto que ha hecho el Partido Popular lo ha hecho de una forma muy generosa porque ha renunciado a cobrar por ello o sea frente a lo que hace el Partido Socialista que no trabaja pero cobra el Partido Popular dice bueno esto por lo menos estos servicios mínimos de estas comisiones que son clave para el funcionamiento del ayuntamiento la vamos a sacar adelante nosotros pero no nos deis nada lo vamos a hacer gratis ¿por qué? porque hacemos por responsabilidad y así se está haciendo eso no es sostener un alcalde disculpen ustedes eso es sostener el funcionamiento mínimo de un ayuntamiento este secretario este secretario está cansado de escuchar al secretario general del Partido Socialista decir que nosotros sostenemos a un alcalde imputado mire usted es que eso de imputado ya ni existe en el orden jurídico pero investigado no se que no juegue usted con las palabras no venga usted a hacer eso señor Campos no haga usted eso nosotros estamos aquí para trabajar por el ayuntamiento y por este pueblo es que ellos a ver llegó un momento en lo que bueno decidieron que ahora Juan Fernández en su agrupación se habían perdido 100.000 euros por cierto 100.000 euros que se dice pronto que ese dinero proviene de los linaranches es dinero que proviene de los impuestos de los linaranches venga se han perdido 100.000 euros y presentan una moción de censura bueno en su partido hacen lo que sea en 24 horas ya está juzgado el alcalde dentro de su partido fuera venga y deciden presentar una moción de censura y lo hacen de forma cobarde legal pero cobarde la presentan en un notario no la presentan en el ayuntamiento para que se someta a la consideración del resto de grupos políticos no la dejan en el notario a ver si alguien se suma y bien no sé si ustedes habrán visto esa moción de censura pero yo todavía no la he visto o sea es que ellos dicen que la han presentado a un notario y dicen no ya está y en esa moción de censura claro como el secretario general del partido socialista había dimitido de su obligación en el ayuntamiento de Linares para irse al parlamento de Andalucía claro ya no se podía presentar como candidato y presentan a Macarena que miren ustedes Macarena forma parte de esa corporación donde supuestamente se han perdido 100.000 euros entonces ¿cuál es el cambio? ¿qué es lo que nos ofrecen? nosotros tenemos que apoyar eso el partido popular no puede apoyar eso en la vida además presentan una persona que legítimamente yo creo que no está legitimada para optar a la alcaldía de Linares porque disculpen ustedes que ella de Linares Baeza se presentó en Linares Baeza y no la votaron la alcaldía de Linares Baeza la tiene el partido popular porque a Mariola Aranda sí la votaron entonces ¿cómo puede ser la candidata a la alcaldía traer una moción de censura una persona que no la vota ni en su pueblo? y nosotros nos tenemos que sumar a eso ante un notario por cierto siguiendo la cobardía del partido socialista nosotros no podíamos hacer eso evidentemente el resto de fuerzas políticas había que ver lo que decían porque también tenían su voz y su voto y como no lo consiguen como no entramos al trapo de su estrategia deciden bloquear al ayuntamiento dejan tirado al ayuntamiento y repito que dejen tirado al alcalde a mí me da igual dejan tirado a este pueblo dimiten de sus obligaciones no trabajo pero cobro que la justicia sabrá lo que tenga que hacer porque nosotros confiamos plenamente en ello y nosotros mientras evidentemente seguiremos con nuestro trabajo que es municipalista centrado en Linares y en los problemas de Linares no en los problemas del partido socialista le vuelvo a repetir de corazón que que más quisiera Linares que tener un partido socialista coherente fuerte unido con propuestas que no actúe de esa forma tan soez y que en definitiva no ha tenido más que ruina y mal hacer a esta ciudad en Andalucía acabamos de dar un ejemplo de diálogo Andalucía el ejemplo de diálogo que viene del consenso y de la democracia ha conseguido que exista un cambio y que esas son las bases del partido popular escuchar a todo el mundo porque nosotros si somos demócratas nosotros si creemos en la democracia y de hecho es que lo hemos hecho a lo largo de estos años en el ayuntamiento desde la oposición votando que sí a esas cosas que hemos pensado que aunque vinieran desde la fila socialista eran buenas para esta ciudad eso lo ha hecho el partido popular eso no lo ha hecho el partido socialista y claro desgraciadamente para desgracia esta ciudad el partido socialista no sé si decirlo así pero se comporta de una forma muy perturbada la perturbación no sé de dónde le viene pero es patético es patético que según por donde salga el día el sol o lo que es mejor según como esté hoy la luna el partido socialista tira para un sitio para otro Linares ya no está para más improvisaciones y no está para seguir aguantando que un partido político actúe en función de sus propios intereses y no los intereses de esta ciudad que necesita mucho cariño su secretario general que fue el alumno aventajado del aula de integración de Juan Sánchez se convirtió al final en un concejal de deportes nefactos y yo soy deportista yo lo puedo decir con propiedad y después dejó su proyecto por llamarlo de alguna forma político para Linares en el área de deportes y se largó al Parlamento de Andalucía ha ocupado un sillón donde disculpen ustedes pero ha salido en los periódicos como el parlamentario que menos intervenciones ha hecho en el Parlamento y las intervenciones que han hecho que ustedes la habrán visto han sido del tipo señor consejero es verdad que usted ha sido muy bueno con Linares y el señor consejero sí, señor Campos es verdad hemos sido muy buenos con Linares y ya está esas son las intervenciones miren ustedes eso no eso no es lo que Linares necesita Linares necesita una representación fuerte en el Parlamento que traiga lo que con nuestros impuestos nos merecemos empleo inversión pero claro como nadie le ha exigido nada al igual que su compañera Anacobo que miren ustedes ayer salieron bueno hoy salen en el periódico y ayer se hicieron otra foto otra vergonzosa foto me parece patético lo que está ocurriendo lo que está ocurriendo con el mercado de abastos de Linares que hoy vemos en los periódicos como el presidente de la diputación junto con con Pilar Parra y bueno concejales incluido el señor San Pedro candidato a la alcaldía el señor Campos bien esos 188.000 euros de nuestros impuestos que soy yo están gestionando nuestro dinero han servido para que un año después Dios mío de mi vida un año han tardado en colocar los andamios para asegurar que lo que queda de mercado tampoco se caiga un año no han puesto ni un solo ladrillo en un año que los ciudadanos no entendemos de inversiones de que si esto es de la junta que esto miren ustedes que no han puesto ni un ladrillo que el mercado sigue hundido que todavía no sabemos ni siquiera no se ha hecho público qué es lo que pasó aquel día de verdad creen ustedes que eso es lo que se merece Linares se hacen la noticia ayer se hacen la foto ayer dan la noticia y yo voy a hacer un parón porque creo que es un tema bastante de actualidad para recordar qué es lo que pasó con el mercado de actos y es que el Partido Popular llamado llamado por las personas que ocupan esos puestos porque tenían miedo de cómo estaba el mercado entre filtraciones goteras y ruidos extraños pidieron ayuda al Partido Popular el Partido Popular se presentó y hizo un informe de cuál era la situación del mercado entre otras muchas cosas recuerdo como nuestra presidenta de una forma brillante en un pleno exponía que miren ustedes que cuando pasa el camión que riega las calles la luz del mercado se va claro se iba porque el agua de regar las calles se metía por la por rejilla por filtraciones a fin de cuentas que tenía el mercado hasta el forjado en el interior del forjado allí había unos cuadros eléctricos se mojaban los cuadros eléctricos entonces se iba la luz y al igual que se mojaban los cuadros eléctricos se estaba mojando ese forjado de hace no sé cuánto tiempo un edificio con su estructura mal con el forjado mal no es por nada pero merece un poco de atención y recordarán aquella frase de Ángela Isá en el pleno que decía no se ría usted señor San Pedro no se ría y es que mientras le decíamos al Partido Socialista que había que prestarle un poco de atención al mercado él se reía ¿lo recuerdan ustedes? eso ocurrió ocurrió en un pleno del Ayuntamiento de Linares y por desgracia poco después el mercado se hundió ni nosotros sabíamos que eso iba a ocurrir porque claro en ese momento lo que tenía que haber hecho un concejal delegado y responsable de ese área es haber mandado un equipo de técnicos que hagan allí un ascate que ven a ver cómo está aquello y evacuar el edificio porque gracias a Dios no había nadie dentro cuando se cayó gracias a Dios no hubo una desgracia mayor y eso era responsabilidad de ese concejal delegado haber tomado las medidas oportunas para garantizarse que aquello estaba bien o no que repito no era nuestro trabajo hacerlo nuestro trabajo era advertir y decir oye aquí pasa algo pero bueno el mercado se cae y se presentan allí todos la delegada del gobierno Ana Cobo el alcalde allí está con las botas de seguridad buscando a ver si había alguien el presidente de la diputación Pilar Parra todo el mundo del ayuntamiento allí a prometer prometer y prometer y prometer un año después ni un solo ladrillo y ahora no vienen con esto con esta foto disculpen ustedes pero es patético esto es patético y no solo por ello que también dijo Daniel Campos el año pasado 2017 que Susana Díaz iba a venir aquí Susana Díaz no apareció evidentemente ya tampoco se le espera pero también en el año perdón 2018 2017 Pedro Sánchez vino a pedirle el voto a su militante del partido socialista y prometió que cuando llegara la Moncloa activaría el plan activaje y que también vendría a Linares pues aquí Pedro Sánchez no apareció está ocupado con otros temas de interés político por cierto y de interés ideológico pero si sabemos ahora cuál es la inversión de los presupuestos que propone el señor Sánchez para Jaén entre donde si no me equivoco dentro de Jaén está Linares y es que ni un solo euro para la IT de donde por cierto decían que se iba a reconstruir el mercado ni hablar de reindustrialización cero patatero para Linares en reindustrialización venido del gobierno central y como si pusiera poco un 40% menos de inversión en materia de ferrocarril para nuestra provincia ah y los 15 millones de euros que dejó Rajoy bien preparadicos para que se invirtieran en la provincia de Jaén en materia de ferrocarril eso no lo ejecuto si a eso le sumamos que ha subido la luz el gasoil y que los impuestos en definitiva por lo menos a los autónomos nos están subiendo pues apaga y vámonos así vamos a emprender mucho y vamos a sacar a la ciudad adelante y mientras todo esto nuestro amigo del Partido Socialista de Linares fletando autobuses para ir a protestar por el resultado que ha conseguido que por fin después de prácticamente 40 años haya un cambio en Andalucía a rodear el Congreso a hacer ruido y a protestar porque parece que la democracia no les gusta no han rodeado el Congreso cuando había que pedir una IT ni había que rodear el Congreso cuantísimas veces no han ninguneado los linares perdón en el Congreso en el Parlamento de Andalucía eso no lo han hecho ni una sola vez pero sí pero sí lo han hecho ahora para protestar porque Juanma Moreno va a ser el presidente de Andalucía para viéndolo andaluces por cierto porque algo bueno habrá hecho Juanma Moreno cuando los andaluces lo han hecho presidente de la Junta de Andalucía en fin yo los invito a que se den un paseo ahora por la Moncloa y que rodeen la Moncloa que la rodeen para que oye ¿dónde está la inversión que le corresponde a Andalucía que nos tienes que mandar a Andalucía para que podamos hacer estas cosas? que mire usted que sacada Franco para usted será muy importante pero para nosotros lo importante es el empleo nosotros necesitamos trabajar los linares necesitan empleo eso es lo que necesitamos no queremos saber más nada de otras cosas ¿dónde está nuestro dinero de nuestros impuestos? ¿dónde está el dinero de los linareses? ¿dónde está lo que yo que soy autónomo pago para que en mi ciudad se invierta? ¿dónde está? ¿dónde se está perdiendo? ¿en Pratíbulo? ¿ahí se está perdiendo? en definitiva desde el punto de vista político necesito repetir algo y es que llamamos al orden al Partido Socialista este secretario general del Partido Popular llama al orden al secretario general del Partido Socialista y además le quiero dar un consejo yo entiendo que la mediocridad el adoctrinamiento y el sectarismo más cateto que yo haya conocido en mi vida se ha adueñado del Partido Socialista pero también entiendo que están a tiempo de reconducir su actitud pero no por nada por linares tienen que estar a la altura de lo que está ocurriendo nosotros queremos democracia queremos diálogos queremos consenso vamos a ganar estas elecciones porque no es por nada linares necesita que el Partido Popular gobierne esta ciudad y que Ángela Isá sea la alcaldesa que linares necesita estamos súper contentos por el gobierno que ha formado Juan Manuel Moreno Ángela Isá es amiga de absolutamente todos los consejeros tenemos ahora mismo una situación preciosa estamos a punto de ganar las próximas elecciones y ponernos a trabajar tenemos un buen equipo aquí está la sede está siempre llena lo ven ustedes a diario pero me fastidia algo y es que el Partido Socialista se comporte de esta forma y cuando recuerdan cuando el alcalde decía soy lo menos malo que le puede pasar a Linares desde luego que ahora sabemos que lo hacía mirando a sus propias filas que le puede pasar que le puede pasar el alcalde las espécies y cuando y cuando